A nivel del terreno, Boris Castillo. Estamos aquí con Carlos Lee III. Felicidades, un título muchos no lo esperaban y sobre todo una barrida aquí en el Kenny Serracín. ¿Tu opinión de este partido, Carlos? Primero, como siempre, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por este bonito espectáculo. El público de Chiriquí abarrotó el estadio, no como hubiésemos querido, pero creo que lo necesitamos. En la juvenil dije que si me daban la oportunidad, ya cuando me había dado la oportunidad, que la próxima vez que el presidente de la Liga iba a tocar un trofeo, iba a ser de campeón. Y hoy se lo entrego. Un gran trabajo, se puede decir, del cuerpo del relevo del equipo de Metropolitano y bateando sobre todo a la hora oportuna, con dos sábados, el caso de Miranda. Yo lo dije cuando comenzó la serie. No me iba a guardar nada hoy. Creo que los pelados del bullpen que no habían lanzado hicieron su trabajo. Nos empataron el juego, pero igual mantuvimos la distancia de Atenso y la distancia de Regalado. A diferencia de ellos, tuvieron que saltar con el picho de la abridora en el séptimo. Ya en el décimo episodio estaba cansado. Finalmente el mensaje entonces va a toda la fanaticada metropolitana, a los que pudieron venir acá y a los que lo han seguido a través de las transmisiones. Mira, antes de que todo, quiero darle gracias a Dios, nuevamente, porque es la gloria. Ahora, clic, clic. Julio Martín, esto es para ustedes hasta el cielo. Y se inicia el torneo de Pati y lo ganó un cocle sano. Saludos. Ahí está entonces la palabra de Carlos Lee III, como lo ha dicho, un cocle sano dirigiendo al equipo, dirigiendo al equipo metropolitano. Y aquí está entonces el equipo campeón de la temporada 2022, Copa Pan Deportes, en honor entonces a Tomás Simití. Vamos a tratar de seguir conversando con los muchachos. Vamos a buscar al lanzador ganador. Ha regalado. Vamos a escuchar aquí a Miranda. Por la familia, por la familiaridad que tenemos en el equipo y creo que eso fue lo que nos ayudó a llegar hasta donde estamos, que va a haber ganado el campeonato. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando corrías por estas bases? ¿Tú creciste aquí? Sí, 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 así como dices tú. No, de verdad, una emoción bien grande, una emoción bien grande y sin palabras, sin palabras. Agradecer al equipo de Metro por haberme dado oportunidad este año nuevamente y pues aquí están los resultados. Miranda, vimos algunos turnos tuyos que inclusive tenías algunos intercambios de palabras por la zona de strike que te cantaba el árbitro. Sin embargo, a la hora de batear con dos outs, ¿qué él pasaba por la cabeza de Miranda en ese momento? Mira que sí, que había tenido un par de palabras con los árbitros. Habían sido unos pichos que me estaban cantando mal. Yo me sentía bien en la zona, me sentía bien en el home. Las cosas me estaban saliendo y tú sabes que a veces esos picheos sacan de onda, de turno a uno. Pero nada, seguir trabajando. Las cosas salieron bien, pude aportar miranito de arena y gracias a Dios optimo es el campeonato. Miranda, en ese turno, él te había trabajado en el turno anterior con lanzamientos en slider, con lanzamientos cortantes y te había sacado de paso. ¿Hiciste los ajustes a pesar de que te hicieron varios lanzamientos en slider? Sí, claro que sí. De verdad hice un ajuste porque en el día de ayer me había punchado con los mismos picheos y en el primer turno que obtuve contra él hoy me había trabajado de la misma manera. Hablé con Carlos en ese momento antes de salir para el home y me dijo que disfrutara el turno. Cada vez que me dice que disfrutara el turno era línea o honrón que daba. Traté de aprovechar el turno, sabía que teníamos que empujar esa carrera porque si no se nos iba a complicar el partido y pues gracias a Dios se dieron las cosas. Bueno y ha sido como quien dice el jugador más valioso de esta serie final un chiricano jugando para Metro. Sí, claro que sí. Nada que agradecer, en verdad agradecer. Como lo dijo ahorita, agradecer al equipo de Metro por la oportunidad que me dio este año de regresar. Tenía dos años sin jugar por cosas familiares, el trabajo. Pero gracias a Dios pude aportar el granito de arena que se necesitaba para ser campeones. ¿Cuáles son los planes futuros para Miranda? Vamos a esperar. No tengo nada ahorita en mente. Felicidades. Gracias. Ahí está Miranda que fue el jugador clave a nivel ofensivo de esta serie final donde Metro obtiene su noveno triunfo como Panamá Metro.